Pero hoy 12-12-12, un día importante para muchos, la etapa, un comienzo de una nueva etapa para otros. ¿Cómo podemos ver, cómo podemos tomar este día? ¿Hay cambios? Claro que sí. Para nadie yo creo que es extraño que estamos en un gran cambio en nuestro planeta y evidentemente también en el universo completo, porque la creación divina pues siempre está renovándose. En este caso, no quiero dejar pasar el Santísimo Día de la Virgen de Guadalupe, porque hoy un día 12, que también es un 3, tiene que ver con que nosotros no solamente somos el cuerpo físico, sino que tenemos un cuerpo espiritual y que ese cuerpo espiritual en ascensión puede estar en contacto, comulgando con lo que es la supremacía de nuestro ser. Puede comulgar con Dios. Y de lo que se da de esa comunión es lo que podemos después emanar, irradiar y sanar a otros, de alguna manera tocarles con nuestras propias experiencias y sobre todo con aquello que podemos canalizar también. Eso lo hemos hecho siempre. Yo creo que el número 3 tiene que ver con esto. La Trinidad Divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tantos invocamos a santos, a guías espirituales, porque en las diferentes vicisitudes por las que tenemos que pasar en la vida, a veces es importante incluir a Dios en nuestro diario acontecer, verdaderamente tener esa experiencia, ¿verdad? Divina, si se puede decir. Y agradecer. Profesor, estamos viviendo un cambio espiritual en este momento. ¿Qué está pasando? Porque ayer fue un día, lo comentamos del aire, muchos de nuestros amigos y amigas nos escribían, me siento triste y no sé por qué. Evidentemente estamos llegando a las épocas festivas y como sabemos, todo lo que acontece durante este tiempo es como que tiene una connotación, ¿verdad? Más importante, nos llega, nos toca más. Ahora mismo con la muerte de Jenny Rivera o ese fatal accidente, ha sido algo que, bueno, se han plagado todos los medios de difusión y sabemos el cariño a las personas un día como hoy, que Virgen de Guadalupe, que para el pueblo mexicano, no solamente, sino para muchos de nosotros que también le invocamos, hubiéramos querido, en vez de saber que no iba a estar más, verla hoy cantándole allá, ¿verdad? En la capital mexicana o en cualquier lugar donde siempre acostumbraba a hacerlo. Y, bueno, por la otra parte, yo pienso que sí, este cambio de conciencia nos da un efecto, o sea, nos influencia de alguna manera en donde sentimos que de verdad tenemos que cambiar nuestra conducta, llegar a conocer nuestro yo personal, ir a una caminata al lado del mar. Nosotros que vivimos en un área privilegiada en todo aspecto, tener contacto con nuestro yo interior, eso es importante. Van a haber avistamientos, se sabe, los hubo, la semana antes pasada, hubo avistamientos en el área de Denver, Colorado. Quiere decir que se conoce de esa visita de los seres blancos o de los hombres blancos, como se le dice a los hombres o a esas otras, ¿verdad? Criaturas de otros planetas también. Pienso que eso debería darse también para ver algo importante. Y, bueno, catástrofes que hemos tenido, la que acabamos de pasar con este huracán. Con Sandy y todo lo otro que nos prepara para cada día estar más firmes en la fe.